Sé que a ti también te ha pasado que quieres hacerte fotos, entonces te arreglas, te produces, eliges tu mejor outfit, el mejor spot, pero cuando vas a hacerlas, simplemente estás así, como pieza, como que nada fluye y terminas con fotos de este estilo. Bueno, pues en este video te voy a enseñar a cómo salir bien en fotos, para pasar de ese tipo de fotos a estas. Hello, bienvenidas una vez más, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, hace demasiado tiempo, sé que no hablamos de fotos en el canal y este es tu video. Oigan, mi propósito con este video es que ustedes se sientan vivas, diosas, empoderadas y seguras cuando se están haciendo fotos, ¿ok? Entonces les voy a compartir esos truquitos, esos secretos que mucha gente usa, que incluso se usan en la industria del modelaje, para que ustedes los puedan poner en práctica y este momento sea lo menos incómodo posible, ¿ok? Recuerden que en todas las redes sociales, TikTok, Insta, me encuentran como CamiDost, justo así. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Creo que es necesario empezar este video recordándote que todos tenemos la capacidad de aprender a ser fotogénicos, ¿ok? Mira, antes de pensar en el maquillaje, el spot, el outfit que vas a usar para tus fotos, vas a desprenderte de la idea de que no puedes salir bien en fotos. Que no sepas es diferente. ¿Qué puedes aprender? Claro que puedes aprender. Nos vamos a quitar de la cabeza el pensamiento de que no podemos salir bien en fotos. Ahora, la fotogenia es una habilidad. Y como cualquier otra cosa, con práctica la puedes aprender y la puedes desarrollar mucho mejor. Que si tú practicas todos los días, aprendes a posar y en un año ves las fotos que te tomabas al inicio, ¿te va a dar risa? Probablemente sí, probablemente veas que las caras que hacías eran incómodas. Y no pasa nada. Todas y todos pasamos por ese proceso. Sobre todo, si no estamos tan acostumbrados a estar frente a una cámara, es normal que te sientas de repente un poco rara, de repente un poco incómoda, de repente no sabes bien qué hacer con tu cara y con el resto de tu cuerpo, no te preocupes, lo vamos a resolver. Pero para mí era necesario que recordaran eso. Todos y todas, independientemente de que tan hegemónicos seamos, podemos ser fotogénicos. Ok, ok. Era solo un pequeño recordatorio porque no quiero que tengas esa excusa. Una de las cosas que facilita el aprender a posar es moverte. Y la reinada de esto, sin duda alguna, es Zendaya. Yo no sé si ustedes se han fijado en cómo es ella al momento de estar en una sesión fotográfica, pero ella es experta en apoderarse de todo el lugar, en la posición que pone su cuerpo, su rostro. Y esto se debe a que ella, además de ser actriz, cantante y modelo, es bailarina. Y ella puede aplicar todos esos conocimientos de baile al momento de posar. Y eso justamente es lo que ha hecho que ella se catapulte como modelo y se distinga entre las personas en esa industria. Entonces, claramente no les estoy diciendo que se pongan a bailar, aunque si eso las relaja, pueden hacerlo perfectamente. Pero sí les estoy diciendo que practiquen, incluso antes de hacerse la misma foto, moviéndose. Lo que pueden hacer es empezar a grabar un video antes de tomarse la foto y vayan moviendo su cuerpo, moviendo los brazos, poniéndolos en ciertos lugares para que quitemos este hábito de quedar todas rígidas y piezas en las fotos, como si no tuviéramos vida y fuéramos una pared. Mira, en las fotos tú puedes hacer uso de tus brazos, de tus piernas, del rostro, de cómo posicionas el cuello y los hombros para hacer ángulos y crear mucho más movimiento de la foto. Entonces, tu primer paso para que aprendas a posar y a sentirte más segura en la cámara es empezar a grabar videos sin juzgarte. Nos vamos a quitar el juicio de ¡Ay, es que mi cuerpo acá se ve así! ¡Es que mi cara! ¡Es que por qué hice esto! No, vamos a conocernos. Y dentro de ese conocimiento seguramente van a salir cosas con las que no nos sentimos tan cómodas. No pasa nada. Mira, nadie sale bien en el 100% de sus fotos. Y una vez que tengas esto claro, vas a recrear esas poses con las que te sentiste más cómodas y las vas a hacer una y otra vez, ¿ok? Y entonces, no sé, de repente como poniendo las manos acá o haciendo algún gesto en particular, poniendo las manos en la cintura, dándole más movimiento y no estando solo como la típica foto de fiesta de 15 años o matrimonio donde todos están como... ¿No sabemos qué hacer aquí? ¡No! Seguramente hay poses con las que te vas a sentir más cómoda o cómodo, entonces vas a empezar a utilizar esas poses con más frecuencia. Y te aseguro que eso va a hacer que tus fotos se vean más dinámicas y diferentes y no siempre salgas igual en todas las fotos. Ahora, otra cosa súper importante para que tú aprendas a salir bien en fotos es que debes relajarte. Yo sé que este momento para muchas personas es de tensión y tu cuerpo te delata. Entonces, por más de que tú digas, ¡ay, estoy súper relajada! Esta parte se tiende a tensionar, nuestro cuello se tiende a tensionar. Entonces, de repente estamos en las fotos como así o así, súper rígidos y eso no permite que la foto se vea cómoda. Así tú creas que estás haciendo una buena pose. ¿Qué vas a hacer para esto? Si estás tomándote fotos sola, busca el lugar adecuado, el espacio adecuado, el maquillaje que te hace sentir más cómoda. Si todavía no estás acostumbrada a verte frente a la cámara, no quieres experimentar con maquillajes extravagantes o outfits que tal vez no usas regularmente porque enseguida es en lo que se va a concentrar tu atención. Entonces, nos la vamos a poner fácil. Vas a usar lo que te hace sentir más cómoda, vas a estar en un lugar donde no te sientas tan observada. Es decir, no te pongas a practicar en la calle si no tienes experiencia posando en la calle porque la gente te va a mirar. Y si tu atención se dirige a eso, vas a empezar a tensionarte, vas a empezar a hacer caras raras y no nos sirve. Entonces, para practicar vas a hacerlo en casa. Y si le vas a pedir a alguien que te tome fotos, necesitas que sea alguien de confianza. No esa típica amiga que te lanza comentarios pasivo-agresivos, no. Esa es la última persona a la que vas a buscar. Busca a tu hermana, a tu amiga que te hace sentir cómoda, a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, no sé. Esa persona que es de entera confianza tuya. Si no, simplemente vas a apoyar el celular en alguna superficie y eso es todo. Ahora, si quieres ponerle un plus a este consejo, vas a practicar en esos momentos del mes donde te sientes más segura contigo misma. En el video donde hablábamos de cómo ser más productivas, hablamos de que la energía de las mujeres varía según nuestro ciclo menstrual. Entonces, vas a poner esto a tu favor y en esos momentos del mes donde te sientes más empoderada, que por lo general es la fase lútea y ovulatoria, es donde vas a practicar, ¿ok? Porque te sientes más segura, más empoderada, más tranquila, más confiada. Y porque por lo general estamos de mejor humor. Entonces, no trates de hacer esto justo cuando te va a llegar el periodo que todo nos molesta y todo nos irrita y es como estamos mucho más sensibles. Seguramente si vemos que hicimos una cara rara nos vamos a reforzar el que no sabemos salir bien en fotos o el que tomarnos fotos no es para nosotras. Y ese no es el objetivo. Ahora, lo siguiente que vas a hacer justo después de haber practicado y en esos días del mes donde te sientes mucho mejor contigo misma es tomarte muchas fotos. Como les digo, nadie, absolutamente nadie sale bien en todas las fotos que se tomen. Así parezcan que los atraparon en un momento y que son estas típicas fotos de no sabía que me estaban tomando una foto. Todas esas fotos son planeadas y nadie sale bien en todas sus fotos. Entonces vas a empezar a practicar tomándote demasiadas fotos. Que probablemente te gusten uno o dos. Tranquila, a todas nos pasa. Ahora, hay un truco muy bueno que muchos modelos usan y que tú vas a empezar a usar a partir de ahora y es el de las manecillas del reloj. Básicamente consiste en que no dejes tu rostro en una sola posición, sino que lo vayas rotando, ¿ok? Y lo vas a ir rotando según las manecillas del reloj. ¿Para qué? Para que encuentres la mejor postura y con la que más te sientas cómoda ahora. Esto también depende de cómo estés maquillada, de cómo estés vestida, de cómo estés peinada. Entonces, siempre que vayas a tomar una foto, prueba los diferentes ángulos según las manecillas del reloj. Ya tienes todos estos pasos interiorizados. ¿Quieres pasar a hacer estas fotos donde parece que no te estás dando cuenta que te están haciendo una foto, pero igual quieres salir bien? Bien, ok, vas a utilizar el truco de llevar algo siempre en la mano. Por lo general, cuando tenemos las manos libres, como que sentimos que nos sobran, que no sabemos qué hacer con ellas. Y la mejor manera de utilizarlos para que estas fotos se vean como si no estuvieran posadas o si no estuvieran pensadas, es que lleves algo en tus manos. Un café, unas gafas, unas flores. Tu bolso no es lo mismo una foto así, como que se ve que está raro, a una foto así donde estás llevando algo o estás buscando algo dentro de tu bolso. Estás como haciendo una acción. Y se ven como más interesantes las fotos, como que hay una historia detrás de eso. Ahora, aquí vamos pasito por pasito. Entonces, lo siguiente cuando ya hayas puesto en práctica todas estas cosas es que te vas a prohibir, me escuchaste bien, te vas a prohibir el analizar tus fotos por mucho tiempo. Porque te voy a decir algo, todas las personas, si nos quedamos mucho tiempo viendo nuestro mismo rostro, vamos a ver cosas que nadie más ve. Vamos a ver que tenemos un ojo más grande que el otro, la boca torcida, una parte que no es tan simétrica, y que probablemente sea solo tu cabeza distorsionando toda la imagen que acabas de hacer. Entonces, simplemente esto está rotundamente prohibido. No vas a mirar tus fotos por mucho tiempo, no las vas a sobreanalizar. Y algo que yo hago cuando yo estoy tomando fotos o grabando algún video que no me convence del todo es no mirarlo enseguida. Porque sé que ya no estoy en la misma disposición con la que empecé a hacer esa actividad. Entonces, si ya estoy un poquito estresada, si ya no me estoy sintiendo tan segura o tan cómoda, lo peor que puedo hacer es irme a ver esas fotos porque seguramente lo que voy a hacer es borrarlas todas. Si me doy un tiempo, si me pongo a hacer otra cosa y luego lo miro con cabeza fría, probablemente diga, ah, ok, tal vez era la pose lo que estaba fallando o tal vez sí funciona. Y solo era mi cabeza engañándome y haciéndome creer que estaba saliendo mal en absolutamente todas. Ahora, si estamos hablando de fotos un poco más cerca, tipo selfies o retratos, lo que vamos a hacer es empezar a utilizar las vocales para que nuestro rostro no siempre quede con el mismo gesto y aún más si sentimos que ese gesto no es el que más nos favorece. Entonces, al igual que los otros ejercicios anteriores, vas a empezar a mirar cómo te ves haciendo las vocales y vas a pasar por todas. A, E, I, O, U. La idea no es que exageren, pero sí que se vea diferente, ¿ok? Como que están gesticulando de manera distinta y obviamente vamos a poner como esta cara con ojos un poquito entrecerrados, como con la ceja levantadita. Y como les digo, esto es cuestión de práctica porque no todas tenemos las mismas facciones, entonces no a todas se nos va a ver igual hacer el mismo gesto. Procura siempre que vayas a hacer esto estar un poquito de perfil, ¿saben? Como que no toda pieza mirándose al frente y solo A, E, I, porque se va a ver muy raro. Y esto te va a servir para no salir siempre como con la sonrisa medio fingida y medio tiesa, sino que ya vas a encontrar otras maneras de gesticular y posicionar tu rostro cuando te vayas a hacer fotos donde se note y se detalle. Ahora, mientras tú interiorizas todas estas cosas, lo más probable es que cuando alguien te tome desprevenida diciéndote, te tomo una foto o una amiga te diga, ay, vamos a hacernos una foto, tú no recuerdes específicamente esa pose fija que te hace sentir cómoda y con la que te ves mejor en cámara. Acá lo que les aconsejo es tener un banco de fotos y es tan sencillo como que en cada foto que ustedes sientan que se ven bien, que les gusta lo que perciben en la cámara, van a hacer un álbum en su celular que se llame Banco de Fotos. Porque sí, a pesar de que a veces intentemos recrear poses de Pinterest o de otra gente que veamos en internet, no siempre nos van a quedar igual y no siempre se nos van a ver bien a nosotros, como la ropa. Hay cosas que nos favorecen diferente a todos, entonces vas a probarlo con tu rostro, con tu cuerpo y vas a hacer este banco de fotos de manera que cuando vayas a tomar una foto puedas recurrir rápidamente a él y decir, ah, ok, ya sé cómo hacer la foto, ya sé cómo hacer el rostro, ya sé qué gesto hacer, ya sé dónde poner las manos. Es como yo un pequeño secretillo para sacarte de apuros cuando vas a hacer fotos. Ahora, también debes asegurarte de que cuando estés posando la luz no incida desde arriba, muy directa, porque te va a formar estas típicas sombras como en esta parte de acá, que no son tan chéveres o hacen que la piel no se vea tan bonita. Si estás en un lugar abierto, lo que vas a hacer es buscar un poquito de sombra, por ejemplo, de un árbol, de algo que sea muy grande, que te tape un poquito a ti y que haga que la luz en general de la foto se vea bien sin que a ti te queden sombras raras en el rostro o en el cuerpo. Y por último, cuando ya tengan todo esto mucho más practicado, cuando ya se sientan más cómodas, intenten tomarse fotos con flash. Antes siento que como que nadie usaba el flash porque era raro. Ahora siento que las fotos salen tan lindas cuando usas flash, incluso cuando es de día. Hace un montón la diferencia en la luz y como que se ven muy bonitas. Y si quieres hacer fotos de noche, definitivamente el flash te va a hacer un favor gigante. Ahora, si tú quieres como tener la luz un poco más controlada porque con el flash no sabes exactamente cómo va a salir y estás en un lugar oscuro, lo que puedes hacer es con otro celular, vas a prender la linterna y vas a asegurarte de mover la luz de manera que te favorezca. Así que prueben todo esto y luego me cuentan. Por fin, un video más de fotos. Espero que realmente les haya gustado mucho, que les sirva. Si usan algunos de estos truquitos, por favor, mándenme sus fotos por Instagram. Etiquétenme porque yo soy feliz viendo que esto sí les funciona realmente. Además que ya llevaban tiempo diciéndome que querían volver a ver videos de fotos en el canal, entonces díganme, si les funcionó, hago más. Les voy a dejar por acá también otro video que seguramente les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritas, los invito a hacerlo haciendo clic por aquí. Eso es todo. Las amo, las amo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua.